Esa es la coincidencia y tú llame conmigo Tal vez esto lo hizo el estrenón Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierta en tu sesgo Tu sexto sentido llena conmigo Sé que pronto estaré en tu sonido Esa sonrisa atraviesa y vive conmigo Sé que pronto estaré en tu sonido Sabes que estoy jugando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy jugando en tus manos Te envío poemas, te envío en mi vela Te envío canciones de canto cuarenta Te envío las fotos cerrando en correa Cuando estuvimos en la nación Y así me recuerdas sin tener un beso entero Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Vamos, ¿cómo dice? Le perderé la esperanza Vamos, dice Me doy la esperanza de hablar contigo Me doy la esperanza de hablar contigo Me doy la esperanza de hablar contigo Quiero tener tu fragancia contigo Y me doy la esperanza de hablar contigo Sabes que estoy colgado en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgado en tus manos ¿Cómo dice? Te envío poemas de mi cumbreta Te envío canciones de cuarenta Te envío las fotos cenando en barbella Y cuando estuvimos en la nación Y así me recuerdas sin tener un beso entero Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Cuidado, Isa, yo te digo Me quedes en tus manos Me doy la esperanza de hablar contigo 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 canciones y cuando fuertes y yo los ojos se ando en torrella y cuando estuvimos con Venezuela y así me recuerdas y te has de sentir que mi corazón está colgando en tus manos cuidado cuidado que mi corazón está colgando en tus manos que mi corazón está colgando en tus manos que mi corazón está colgando en tus manos